La presencia del ministro de cultura en Ayacucho ha sido algo poco común. Los ministros normalmente llegan hasta nosotros para hablar de temas comunes. Lucha contra la pobreza, inclusión, obras, carreteras, producción y casi nunca hemos tenido referencia de ministros que nos hayan hablado de otras cosas distintas como la cultura. Así parecía que nuestros libretos se habían roto. Muy fortalecidos en esta tierra boliviana, tierra de historia, de una gran cultura con la presencia de nuestro ministro que el día de hoy realizará un trabajo bastante importante para promover la cultura, el desarrollo del turismo y por supuesto el desarrollo integral. Tiene el privilegio de ser la primera región donde se presenta la política del gobierno del presidente Ollantumala a nivel de la cultura. Se han recogido diversas inquietudes. Una de ellas, la necesidad de articular al sector cultural con el del turismo y la artesanía. La necesidad de revisar los presupuestos asesinados en el plan nacional de COFESO. Temas distintos, pero fundamentales para la vida de una persona, de una comunidad, de un grupo humano. Bueno, aquello que seguramente visto de una manera profunda sería la significación de todas las cosas que tenemos entre nosotros. Aquello que entendido en su profundidad nos daría una mayor razón y sentido para la vida. De esa cultura se habló, de esa cultura hizo referencia el ministro de cultura. La cultura tiene una suerte de papel aparentemente menor, frente a las responsabilidades de producción, de agricultura, de defensa, de relaciones exteriores, de transportes y comunicaciones, de minería, de energía y minas. Evidentemente, la cultura parece tener un papel menor. No es así. Es un consejo absolutamente mundial, no solamente en la esfera de los negros, sino en las esferas de todas las organizaciones e instituciones del mundo. Que la cultura debe convertirse en un eje vertebrador del desarrollo. Sin cultura no hay desarrollo, lo ha dicho el presidente Humala. Se hizo referencia a todo aquello que podemos ahora mostrar, que podemos ver, sobre todo de nuestros antepasados, y que no merecen toda la atención del caso, del valor de lo que tenemos y no le damos toda la dimensión del caso. De todo aquello que, puesto en valor, constituiría una de las grandes atracciones para el turismo en el país. Todas las culturas son dignas de ser consideradas por los seres humanos como dignos representantes de la creatividad y de la creación que les expropia. Resupuesto restringido en el sector que impide las delimitaciones, señalizaciones y trabajos de rescate por emergencia. Dificultades con inmuebles para subdivisiones e interpretizaciones, que no teniendo ningún valor histórico, se hallan en ambientes urbanos monumentales. Abandono, entre comillas diremos, de lugares prehispánicos de Manía, como Vilcazuamán y Sobondo, entre otros. Bueno, me parece bastante interesante, sobre todo la presencia del ministro y algunas autoridades del Congreso, ¿no? Eso para revalorar nuestra cultura y sobre todo para poder fortalecer también a los funcionarios locales quienes están a cargo de la protección y la conservación de los restos arqueológicos, de la ley escénica de la región y de muchos aspectos culturales que en verdad no, como personajes locales, no podemos protegernos, ¿no? Entonces eso es interesante. La recuperación de Ayacucho en los diversos aspectos, ¿no? Como han expuesto en la parte cultural, musical, de este patrimonio cultural, de la arquitectura, de lo que es UARI, bueno, en forma general. Eso es lo que más se necesita, pues, el apoyo de este sector, ¿no? Para muchos resulta increíble hablar, por ejemplo, de la inmensidad de una cultura como el UARI, pero que apenas hemos descubierto algo así como el 5% de todo lo que dispone. Que aquello que tenemos como riqueza la estamos simplemente destruyendo. Y lo que es peor, no sabemos lo que vale, lo que significa, y nos mostramos simplemente indiferentes. Pero aquí no solo es cultura material, sino también cultura inmaterial. Si los danzantes de tijera han sido reconocidos como patrimonio cultural inmaterial del mundo, existen tantos otros, desde nuestros propios carnavales hasta nuestra Semana Santa y todo lo que como práctica cultural podemos mostrar. Los grandes músicos, muy buenos músicos, muy buenos músicos, muy buenos guitarristas, muy buenos cantantes, muy buenos bailarines, ¿no es cierto? Buenos arquitectos, esos tienen que ubicarlos. El asunto no queda ahí. Actualmente se habla también de una industria cultural, de todo aquello que significa producción, difusión cultural desde las producciones radiales, televisivas, hasta los medios impresos, los libros. Nuestra producción literaria, el teatro, la música, el folclor, aquello que finalmente soporta toda la estructura social, toda nuestra identidad, nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia, nuestros compromisos y hasta nuestras valoraciones de las cosas. Indudablemente cultura que tiene mucho de repercusión, pero que hasta ahora no lo hemos entendido, pero que significa mucho en nosotros, sobre todo cuando como sociedad, como comunidad, tenemos grandes tareas a futuro, futuro que tiene que afirmar entre nosotros una identidad distinta, diferente, que no sea el signo de la pobreza, sino el signo de nuestras grandes potencialidades, a la luz y la fuerza de toda nuestra historia. Y más bien, nos ha dicho bien claro, ¿no? Que nuestras capacidades locales todavía no tienen mucho emprendimiento, vale decir, los pedidos no son formales, no tenemos solicitudes y creo que tenemos que tener una iniciativa propia de la ciudadanía y apichana, sobre todo de sus instituciones, ¿no? Pero esto es un buen inicio, es un buen inicio y la presencia de un ministro es muy importante. Una tarea que recién empieza, recién inicia.